Dice la Biblia que Dios ha amado tanto a este mundo Ni siquiera lo puede descifrar, lo puede medir Dios ha amado de una manera tan grande a este mundo Que Dios entregó a su Hijo único, a Jesucristo, por tipo Para que nosotros, creyendo en Él, no tengamos quiebra No vayamos a una perdición, a una condenación Sino que tengamos vida eterna Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso contigo Él quiere que tú vivas con Él por toda la eternidad Y que aquí en esta tierra, disfrute la vida plena que Él tiene para ti Búscale, acércate a Él porque Dios te está llamando Tú has estado diciendo, Señor, yo quiero que tú me llames Hoy Dios te está llamando, abre la puerta de tu corazón Y dile a Jesús, Jesús, ven a mi vida y perdona mis pecados Y dile a Jesús, Jesús, ven a mi vida y perdona mis pecados Gracias, Jesús, Jesús, ven a mi vida y perdona mis pecados Gracias, Jesús, Jesús, ven a mi vida y perdona mis pecados